Claro que sí, Rocío, muchísimas gracias, muy pero muy buenas tardes, qué placer saludarlos en esta tardecita agradable de miércoles, ya mitad de semanita, 15 de mayo, día de quincena, buen provecho si usted ya está comiendo en casita, en este momento en el aeropuerto de Guadalajara se registran 27 grados, nubladito variable y 30% de humedad, continúa el porcentaje de humedad bastante elevado y esto ha provocado que las temperaturas ya no se sientan tan altas, sin embargo el calor que se queda atrapado sí provoca que se sienta bochornoso el ambiente. En este momento cómo se comportan los termómetros en la zona metropolitana, Zapopan marca 26.6, Guadalajara con 27.8, Tlajomulco con 28, Tlaquepaque con 28.5, El Salto con 26.3 y Tonalá con 27.1 grados centígrados. El pronóstico de detalle el día de hoy esperamos llegar hasta los 29 grados alrededor de las 4 de la tarde con cielo mayormente despejado hacia las 6, el termómetro desciende solamente 1 grado a los 28 y para las 9 de la noche pues una noche calurosita agradable de 26 grados centígrados. El índice máximo V registrado esta tarde es de 6.5 está alto, no se recomienda exponerse al sol por más de 25 a 35 minutos, siempre evitar hacerlo entre las 2 y las 5 de la tarde y utilizar un bloqueador solar con factor de protección alto, no hay que olvidarlo. Mañana el sol sale a las 7 con 16, se pondrá a las 8 con 24 y disfrutaremos de un total de 13 horas con 8 minutos de luz solar. No se vayan porque esto solo es un adelanto, yo regreso en un ratito con más detalles del estado del tiempo. ¡Gracias!